acá estamos nosotros y nosotras somos técnica 3 más que una escuela y vos ya pensaste a cuál vas a ir el año que viene en nuestra escuela además de matemática biología historia prácticas del lenguaje inglés química tenemos talleres imaginas que alguna vez hacer una tabla de hacerse en la escuela trabajar en conjunto con otras instituciones como la cooperadora del hospital desarrollar propuestas solidarias comprometidas con la ciudad todo esto se organiza en dos ciclos secundaria básica y secundaria superior en la técnica 3 las materias se organizan por proyectos y proyectos y más proyectos en esta tecnicatura en multimedios los alumnos realizan actividades tanto mono como multimediales es decir que los primeros años el alumno va trabajando con imagen fija con algunos sonidos y luego a medida que los años van pasando se van complejizando hasta llegar a piezas multimediales son donde tienen que desarrollar todo lo que han aprendido los años anteriores la tecnicatura en programación de lo que trata de abordar son los nuevos paradigmas que nos encontramos en una sociedad que está totalmente conectada esto nos lleva a preguntarnos si vamos a programar o ser programados y abordamos esta temática desde los primeros años en una cuestión de cómo resolver pequeños problemas de una manera estructurada y desestructurada para ir avanzando lentamente hacia lo que se considera internet de las cosas y los pequeños los pequeños dispositivos podemos conectar internet y la programación orientada a redes masivas de datos como puede ser la colocación de información en las grandes nubes por eso trabajamos en equipo somos una familia cada vez más grande salimos a la comunidad y la comunidad entra en nuestra escuela te invito a descubrir nuestras nuevas instalaciones contamos con laboratorios de informática de físico de química la biblioteca y aulas nuevas somos una escuela con historia nuestras dos tecnicaturas en programación y los medios nos preparan para el mundo que se viene la técnica 3 es una escuela de puertas abiertas que a pesar del crecimiento seguimos siendo una gran familia el próximo año te esperamos para transitar juntos el camino de tu formación una familia que le gusta expresarse y si esto te parece poco no vas a poder creer todo lo que hace nuestro centro de estudiantes 7 años en los que nuestra escuela nos prepara para todo una trayectoria que nos forma para ser ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la sociedad no te lo pierdas sumate a la técnica 3